Es el caso del pastor que pide en sus redes sociales a los fieles seguidores que continúen, por favor, entregando el tan anhelado diezmo. Dice que los gastos, el arriendo y los compromisos siguen y pide que vayan a la iglesia a buscar la ayuda espiritual, pero a presentar de paso sus ofrendas. El pastor expresa que la gente corre al supermercado por comida, pero que no corre a la casa de Dios a apoyar su obra. El pago del arriendo sigue, el pago de la luz sigue, el pago de los compromisos de los empleados sigue. O sea, no podemos ser insensibles a lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Haga transferencias, vaya allá al templo, ahí hay gente, ahí está la tesorera, diga aquí está mi diezmo. Así como va al supermercado, vaya a la iglesia, porque acá hay gente que va al supermercado a buscar comida física. Pero ¿por qué no vas al supermercado espiritual que te ha sostenido en todo tiempo y que te está sosteniendo ahora? También a decir, aquí está mi ofrenda, aquí está mi apoyo a la obra de Dios, a Dios. Entonces, los mercados se están llenando ahora porque todo el mundo está comprando comida. La pregunta que se plantea a toda la gente es, ¿hacia dónde está corriendo la gente que no va a los templos? ¿Será que en estos momentos es necesario que los templos estén en funcionamiento? Pastor, la obligación es quedarnos en casa. Después nos ponemos entonces al día con todos los diezmos que sean necesarios.